¿Sabes qué estás tú ahí? A veces, para tener en tensión a la gente, cuando estamos hablando, nos quieres pillar. Te he pillado. Y entonces hay que estar más atento que nunca. En ese momento es que cuando más atento hay que estar. Para sorprendente. Oye, qué sorpresa el debate, ¿no, Juanma? Sorprendente, sí. Mira que a mí, Xavi... ¿Interesante? De uno al diez. Un siete. Mira que a mí, Xavi Hernández, no soy precisamente el presidente del club de fans de Xavi Hernández. Pero tengo que reconocer que es que Ancelotti es mucho mejor entrenador. Es que no sé de qué estamos hablando. José, como siempre, ha puesto las cosas en su sitio. Está soberbio. Llevo un mes de septiembre soberbio. Llevamos aquí 20 minutos a lo largo de qué. Una liga italiana, cuatro Champions, una Premier, una liga española, una Bundesliga, una liga francesa, dos Mundiales de Clubes, cuatro Supercopas de Europa, una FA Cup, una Community Shield, dos Supercopas de Alemania, una Supercopa de España, una Copa de Italia, una Supercopa de Italia, una Copa del Rey Italiana. Todos estos títulos contra... ¿Cuántos? ¿Cuántos? Copa del Rey Italiano. ¿Cuántos? ¿Te digo a alguien que sin llegar a 20 años tiene más títulos que él? ¿Te digo a alguien? Hombre, tiene uno que no existe. Pero mira, ¿qué hay? ¿Qué trago? Bueno, sí, es una Copa de Italia, una Copa del Rey Italiano. Tú ya sabes. Vamos a ver, aquí hay dos fotos y yo veo aquí, yo veo aquí, bueno, será la República Italiana, yo no quiero dar un golpe de estado en Italia, no estoy para eso ahora. Aquí veo, aquí veo, aquí veo dos fotos y veo a Ancelotti y Xavi. El señor director, su pedreloreza, ha propuesto este debate. Si tú quieres proponer otro, luego te lo compro. No, 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 no está ahí previsto. Estadísticas, estadísticas, que está por detrás, que está por detrás. Y ya está por detrás. ¿Más números, Juanma? No, más números, no, es que no le caben, no le caben. ¿Cuántos títulos son? Son 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. ¿En cuántos? Que no he planteado yo el debate, que el debate no lo he planteado yo, que yo he entrado a menos cuarto y el debate llevabais hablando de esto 45 minutos. Sí, pero ahora viene este, que viene a salir con el pastel, viene con los pasteles de Ancelotti. Bueno, 23 títulos, pues hay otro que no ha estado ni la mitad de años casi y tiene más títulos que él. ¿No lo sé? La Lovó que están metiendo por el otro lado a la famosa Copa Europa. Y hablemos. Ancelotti es mejor que Guardiola, lo mejor que Guardiola. Son 23 títulos, 23 títulos del señor de Italia contra 0 títulos de este señor de aquí. Este señor puede ganar 40, lo dudo. ¿Lo dudo? Pero tal, porque luego tú, Lobo, tú tienes tus lobezas también, ¿eh? Tú tienes tus loberías, Lobo, ¿eh? La reconozco. Tú tienes tus loberías. Y la reconozco, pero los números son los números. Porque claro no, pero... Los números son los números. No, pero es que Lobo dice, no, es que Xavi parecía un poco como si, no sé, como si le saliera urticaria a Xavi por jugar con lo que tenía. Pero no te vi decir eso de Ronald Koeman. De Ronald Koeman no decías, es que, hombre, Koeman, y Koeman es un mito del Barça también, ¿eh? El que marcó el primer, el gol que le valió la primera Copa de Europa al Barça, ¿eh? ¿O tú te crees que a Koeman le gustaba jugar como jugaba el Barça con lo que tenía antes? Claro. ¿Eh? Con lo que tenía antes le gustaba. Si Koeman fue el que puso la primera piedra, dijo, oye, esto es lo que hay, esto es lo que hay, pero nada. Darío Montero está feliz porque la economía del Barça es una balsa de aceite. Yo te digo una cosa, Josep, yo te digo una cosa, Josep, veremos, 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 dentro de 20 años, cuando hagamos el chiringuito, yo vendré con el andador. Yo te digo una cosa, Josep, yo te digo una cosa, Josep, yo te digo una cosa, Josep, que sea positiva, que vaya mirando hacia adelante. Dentro de 20 años, Josep, dentro de 20 años, veremos a ver qué hay en el Camp Nou, si están los almacenes Jarros, como digo yo, o si hay un estadio, o qué se vende ahí, ya lo veremos. Y tú que seguirás aquí, por supuesto, y seguiremos todos, o bueno, a lo mejor no, pero bueno, eso ya veremos. Pues lo diremos, y veremos a Darío Montero, con gafas ya, porque no verá bien, diciendo, diciendo, que bien va la economía, culé. Hombre, otra palanca, otra palanca. Por favor. A ver, Guti, ¿qué decidas? Esto de... ¿Eh?